Más de 7.000 viviendas se verán beneficiadas con la jornada de luces navideñas que se adelanta en el municipio de La Montañita. Lisset Pulido nos amplía esta información. Lisset, adelante. ¿Qué tal, televidentes? Buenas tardes. Les contamos que el municipio de La Montañita encendió su espíritu navideño con una jornada de luces de Navidad que busca llevar adornos a más de 7.000 viviendas para iluminar esta parte del departamento durante la temporada decembrina. Ante este tema se pronunció el alcalde de esa localidad, Pablo Emilio Zapata. Nosotros en Montañita, Caquetá, ya estamos prácticamente prendiendo y en modo de diciembre, en modo de Navidad, desde la Administración Municipal de Juntos Programa Montañita Líder estamos haciendo una jornada, una brigada de luces navideñas, una gestión que hicimos ante la DIAN, le agradecemos a la DIAN a nivel de Buenaventura, a nivel de Bogotá, por habernos permitido a la alcaldía del municipio de La Montañita, Caquetá, poder recibir unas luces navideñas que hoy las estamos entregando a lo largo y ancho, a nivel rural y a nivel urbano, en los barrios, en las veredas, en los centros poblados, en las inspecciones. 7.000 viviendas debemos cubrir a nivel rural y urbano para que ningún montañitense, para que ninguna familia se quede sin las luces navideñas. 8.000 viviendas, esa brigada, esa jornada la estamos articulando con los presidentes de Juntas de Acción Comunal, con los líderes y lideresas del municipio de La Montañita, Caquetá, con las asociaciones, con los gremios, para poder que ahorita en Navidad les llegue una luz, una alegría, un brillo bien bonito navideño a cada una de las familias, a cada uno de los niños, a cada uno de los adolescentes, a cada uno de los turistas que nos van a venir a visitar a la municipio de La Montañita, Caquetá. Así es de que en diciembre, en este año 2022, todo el municipio de La Montañita, Caquetá, ha tenido la opción de manera gratuita de recibir luces navideñas. Invitamos a todos para que se unan a esta bonita labor, que está haciendo la gestora social, que está haciendo todo el equipo de gobierno de Juntas de la Montañita Líder, con todos los secretarios a bordo, con los presidentes y con todos los gremios. Finalmente, el alcalde de La Montañita invitó a toda la comunidad a unirse a esta jornada, que busca llevar brillo y alegría a todas las viviendas de esta localidad. Es la información que tenemos hasta el momento, y les he pulido en Noticias TV5.